Bueno mis angelitos, pues continuamos con nuestra historia. Muerto de miedo, don Fernando, con la adrenalina disparada, corrió a la ventana y abrió la cortina de golpe. Pero ahí no había nada, solo la noche y el silencio. Silencio total, ni un alma por la calle, ni un auto. La ciudad dormía, pero justo cuando se disponía a cerrar la cortina, un golpe seco lo hizo dar un brinco hacia atrás. Y entonces se hicieron visibles aquellos rostros de algo que él no podía precisar. Eran mitad hombre y mitad animal con las facciones entremezcladas, con unos ojos amarillos como el fuego y dientes afilados en punta. En ese momento las tres voces al mismo tiempo le decían, Abre, abre la ventana, entréganos al niño, no te pertenece. Emiliano y la niñera se abrazaron fuertemente y comenzaron a gritar. Don Fernando se quedó congelado por unos segundos sin dar crédito a la que estaba viendo. No había nada allí, y de la nada habían aparecido esas cosas en la ventana. Podría pensar él en un momento dado que estaban alucinando porque el niño los tenía todos muy nerviosos, pero algo que podían ver tres personas y escuchar tres personas no podía ser una alucinación del niño. —¿Lo vio, don Fernando? —¿Lo vio? —le preguntó la niñera muy asustada. —Lo vi —respondió don Fernando, incrédulo aún de lo que acababa de pasar. —¿Desde cuándo está pasando esto, Raquel? —preguntó don Fernando, sin poder quitar la mirada de la ventana. —Desde el día que me regañó y me dijo que era una locura. —Primero pensé en renunciar porque tengo mucho miedo, don Fernando, pero usted igual no le creía nada a Emiliano y yo no podía dejarlo solo con esto. —Yo no sé qué son esas cosas, pero están tras de él, lo quieren a él. —Yo, don Fernando, me tomé la libertad de hablar con alguien que se dedica a estas cosas de fantasmas, pero me dijo que necesitaba que usted autorizara para que ella pudiera venir a ver de qué se trataba. —Don Fernando se le quedó mirando, incrédulo, y le dijo, —Raquel, no diga tonterías. Es cierto que aún ahora no puedo dar crédito ni a lo que vi ni a lo que escuché. No tengo una explicación razonable para todo esto. Pero, de cualquier manera, mañana va a venir el señor cura a bendecir la casa y hablar con Emiliano. No quiero, por favor, que abra para nada esta ventana. Don Fernando levantó a su nieto del suelo, dispuesto a llevarlo a su cama. Pero, si don Fernando creía que iba a poder dormir esa noche, estaba muy equivocado. Todas las ventanas en un momento comenzaron a ser golpeadas, una tras otra, y las plantas del jardín eran arrancadas en medio de gritos y maldiciones. Otilio y Lola, que se quedaban a dormir en la casa, subieron de inmediato a ver qué estaba pasando. Doña Lucía no tardó en correr, asustada al lado de don Fernando, sin entender qué era lo que estaba sucediendo. —¡Ave María Purísima! —gritaba Doña Lucía, espantada de ver todo aquello. En el jardín pareciera que alguien estaba arrancando las plantas, pero no se podía ver nada. Simplemente se veían volar los muebles y las plantas por todos lados. —¡Ave María! —gritaba Doña Lucía, mientras veía cómo todo salía volando por el jardín, macetas, sillas. En un momento, el silencio. Y en otro momento, aquellas figuras se hacían visibles para todos a través de las ventanas, gritando que querían que se les entregara al niño. —¿Qué es eso? ¿Qué es eso? —gritaban Doña Lola y Doña Lucía. —No sé, no sé —decía don Fernando, mientras se aferraba a su nieto. —Es algo contra lo que no puedo defender, Emiliano, ni tampoco ustedes. No entiendo qué es lo que está pasando. Mañana vendrá el señor cura y espero que él tenga una explicación para todo esto. Todos lo que hicieron fue sentarse en la habitación, pegados a la pared. Era más fácil que pudieran proteger al niño entre todos. Los gritos y el golpear de los cristales de la ventana no cesaron en toda la noche, hasta cuando comenzaron a iluminar los primeros rayos del sol. En ese momento, todo paró y volvió la tranquilidad a la casa. En las ventanas se podían ver las marcas de las manos y en el jardín estaba todo en total desorden. Cuando llegó Victoria, por un momento pensó que había pasado algo muy malo dentro de la casa, pero cuando vio a don Fernando y a Utilio del otro lado del jardín recogiendo las plantas, el corazón le volvió al cuerpo. —¿Qué ha pasado aquí, don Fernando? —¡Qué bueno que están bien! Antes de abrir la reja pensé tantas cosas, don Fernando. De verdad tuve mucho miedo. —Me alegro que estén bien. —Dígame, ¿dónde están, doña Lucía y Emiliano? ¿Se metió alguien en la casa? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Don Fernando sonrió y le dijo, si te dijera lo que pasó. —No me lo creerías, Victoria. No tarda en llegar el padre. Por favor, lo haces pasar a la habitación de Emiliano. Ahí es donde estamos. —Don Fernando, ¿van a desayunar en la habitación del niño? —No, Victoria, prepara la mesa. Ahora bajamos todos a desayunar. El padre va a venir a mediodía. El desayuno transcurrió en total silencio. Apenas si se hablaban. El ambiente dentro de la casa era de miedo. La niñera nunca había estado en una situación de ese tipo. Por un momento ella realmente había pensado en renunciar, pero en dónde iba a encontrar un trabajo bien pagado, que le dieran hospedaje, comida y todavía tiempo para ir a la universidad. Tenía mucho miedo de quedarse en la casa, pero lamentablemente no tenía otra opción. Poco tiempo después llegó el sacerdote. Recorrió cada una de las habitaciones bendiciendo el lugar junto con su ayudante. Toda la casa estaba en calma, pero cuando comenzaron a bendecir el jardín, el padre comenzó a sentirse mal. No podía respirar, pero no paró de rezar tampoco. Le ayudaron a sentarse y le dijo a don Fernando que el problema no era dentro de la casa. Era fuera de la casa. Y le dijo que pues él no podía exorcizar ni hacer nada dentro de la casa. Él tenía que hablar con su superior y presentarle el caso para que mandaran a un exorcista a revisar el lugar, porque pues sus competencias no eran suficientes para lo que pasaba en ese jardín. Por la noche regresó la pesadilla y se repitió la historia nuevamente. Esos seres de ojos amarillos y dientes afiliados recorrían cada una de las ventanas golpeándola. Era algo realmente escalofriante que mataba de miedo a doña Lucía y a doña Lola. Y así fueron los siguientes ocho días. Gritos, lamentos, golpes en las ventanas, la exigencia de que se les entregara al niño. Pero la noche número nueve, don Fernando comenzó a escuchar sollozos en la cocina. Era una mujer que lloraba con mucha tristeza. Don Fernando miró a doña Lucía y le dijo, ¿Escuchas eso? Doña Lucía le dijo, Sí, Fernando. Yo también estoy escuchando llorar a alguien. Para esos días ya, Otilio y Lola dormían en la planta alta junto con la familia. Para poder estar juntos en caso de que pasara algo. Y en las noches, pues todos se hacían compañía y mal que bien, pues era el terror, era un poquito menor estando todos juntos. Todos se fueron a dormir a una pequeña habitación donde no había ventanas ni había nada. Y de esa manera se sentían un poco más seguros. Otilio se puso de pie y le dijo a don Fernando, ¿Quiere que bajemos a ver qué es lo que está sucediendo? Pues vayamos pues, Otilio. Los dos comenzaron a bajar la escalera muy despacio. El llanto en la cocina cada vez era más fuerte. Cuando llegaron a la cocina, la silueta de una mujer extendió las manos a don Fernando diciéndole, Perdóname, perdóname, Fernando. Fernando, perdóname, perdóname. Trataron de entender la luz, pero no había luz. Y don Fernando no logró identificar esa voz. ¿Quién eres? Preguntó don Fernando. ¿Qué haces en mi casa? ¿Quién eres? Soy Gloria, Fernando. Soy Gloria. Escúchame con atención, Fernando. Cometí una terrible injusticia, cegada por el odio y por el rencor. ¿Dónde has estado, mujer? Enterré a tu hija solo. A ti jamás logré encontrarte. Y mira que pagué para que te encontraran. No podrías haberme encontrado, Fernando. Eso que escuchas cada noche devoró mi carne y bebió mi sangre. De mi cuerpo nada quedó. Pero mi alma, mi alma no puede entrar al cielo ni puede ir al infierno. No logro encontrar a mi hija. Por más que intento y intento, no logro encontrar a mi hija. Y hoy vine a pedir tu perdón. Perdóname, Fernando. Perdóname. ¿Perdón? ¿Por qué, Gloria, de qué hablas? ¿Estás loca? Otilio, Otilio, gritaba don Fernando. ¿Estás viendo a esta mujer? Pero Otilio estaba como pegado a la pared, pálido. Ni siquiera podía hablar, pero como pudo, le dijo. La veo, don Fernando. La veo. Pero yo creo que no le miente porque la puerta está cerrada. Otilio temblaba tanto que ni siquiera podía contener su quijada, que castañaba los dientes del miedo que tenía. Entonces don Fernando le dijo a Gloria. ¡Qué broma cruel es esta! Estoy pasando cosas muy desagradables y ahora esto, Gloria. Yo te hice un favor, intenté ayudarte, debiste esperar. Tu hija no estaba embarazada, te engañó, era virgen. Lo sé, Fernando, le dijo Gloria. Yo estaba allí. Escuché lo que te dijeron. Y también vi con qué amor y respeto enterraste a mi hija. Estuve también cuando Darío visitó la tumba de mi hija, preguntándole por qué se arrancó la vida. Pero era tarde ya, Fernando. Yo soy la culpable de todo lo que te pasa. Yo los traje aquí a los señores de la noche, y con mi sangre firmé el cruel pacto, para que tu hijo perdiera todo cuando más feliz fuera. Soy la responsable de la muerte de tu hijo, de la muerte de su esposa, de la muerte de sus hijos. Don Fernando no daba crédito a todo aquello. ¿Qué tontería dices, Gloria, mi hijo murió en un accidente? Pero justo en ese momento, regresó la luz y Gloria desapareció. ¿Qué ha sido eso, Tilio? ¿La viste? Pero Tilio no podía articular palabra apenas y lograba asistir con la cabeza, temblando sin lograr contenerse. Esto es una locura, dijo don Fernando. Vamos a dormir si es que podemos hacerlo. Los dos regresaron a dormir sin comentar nada de lo visto ni de lo escuchado. Aunque fue muy poco lo que pudieron dormir entre los gritos y los lamentos, el golpeteó de las ventanas de la casa. Aquello de verdad comenzaba a ser estresante y era demasiado aterrador para el niño, para Raquel, para Lola, para Tilio. Pero en ese pequeño lapso del tiempo que don Fernando logró dormir, volvió a ver a Gloria. Perdóname, Fernando. Arranqué la vida de tu hijo sin razón. No tengo perdón de Dios y merezco lo que me sucedió, pero tu nieto Emiliano merece vivir. ¿Por qué, Gloria? ¿Por qué quieren a mi nieto? Don Fernando no entendía nada de todo aquello. Pero Gloria le dijo. Porque pacté por todo lo que hacía feliz a Darío. Y cuando me di cuenta de mi error, el pacto ya estaba hecho. Traté de impedir el accidente, pero no me dejaron. Lo único que pude hacer fue salvar a tu nieto. Y tampoco pude hacer mucho. Como bien viste, casi muere también tu nieto. Yo no pude protegerlo porque su ángel guardián no me dejó acercarme. Pero don Fernando estaba consciente de que aquello era un sueño. No podía ser verdad. Así que le dijo a Gloria. Estoy soñando, ¿verdad, Gloria? Lo estás, Fernando. Estás entre los dos mundos en este momento. Pero debes ir al jardín, justo bajo la lluvia de oro. Ahí está enterrada una piedra que tiene forma de calavera. Llama a cumplir a los señores de la noche. Saca la piedra y tírala a un río. Después tienes que cremar los restos de mi hija morena para que se rompa el maleficio en el mismo lugar donde están los niños. ¿Estás loca, Gloria? Yo no puedo sacar los restos de tu hija para quemarlos. Ella mintió, Fernando. Es el origen de toda esta desgracia. Los señores de la noche recibirán su alma por la de tu nieto. De otra manera no descansarán hasta que tu nieto vaya con ellos. En ese momento, don Fernando sintió que se estremeció al escuchar detrás de él. Papá, papá. Era la voz de Darío, su hijo. Papá, papá. Tienes que proteger a Emiliano, papá. Protege a Emiliano, papá. Lo que te dice Gloria es verdad. Yo ya la he perdonado, pero no puedo irme hasta dejar seguro a mi hijo. No, busca la piedra. Está debajo del árbol que te dijo Gloria. Tírala a un río y saca los huesos de morena y quémalos. Ella comenzó esto, papá. Es alma por alma. Padre, nosotros éramos inocentes. Por nosotros ya no se puede hacer nada, pero Emiliano, papá. Emiliano te necesita. Los gritos y el golpeteo en los vidrios no tardaron en despertar a don Fernando y a doña Lucía. Estaba por salir el sol y don Fernando no estaba seguro si había soñado o si realmente había hablado con su hijo y con Gloria. De Gloria nunca se encontró su cuerpo y tampoco se supo nada más de ella. Se perdió el rastro totalmente. ¿Cómo estar seguro si no estaba viva? Sin embargo, le pidió a Tilio que trajera las palas y se dispusieron a escarbar justo debajo del árbol. No tardaron mucho en encontrar la pequeña piedra que tenía dibujos. ¡Mire, ahí está, patrón! ¡Ahí está! ¡Esa debe ser la piedra! Don Fernando se puso los lentes y se acercó para ver, pero inmediatamente gritó Tilio ¡Patrón, no la toques, patrón! ¡No te queso! Yo la levanto con la pala y hay que ponerla dentro de alguna cajita o de algo para irla a tirar. Y así fue. Sin tocarla, metieron la piedra dentro de una caja, se subieron al auto y se fueron a tirar la piedra a un río. Después de eso pasó por la casa del padre para pedirle que fuera nuevamente a bendecir su casa y el padre así lo hizo. Bendicieron el jardín y no pasó absolutamente nada. Era como si la calma hubiera regresado a la casa. Después de esa noche, dejaron de atacar la casa en las ventanas. La noche era muy silenciosa y parecía que la calma había vuelto, pero el llanto continuaba. Era Gloria sollozando por la casa. Don Fernando se cansó de llevar sacerdotes a la casa hasta que un amigo de la familia le habló de una amistad que era médium. Y aunque don Fernando no creía mucho en todo aquello, después de todo lo que había sucedido, pues era evidente que no solamente existían todas esas cosas, sino que la tranquilidad de su familia dependía de que todo aquello dejara de suceder. Don Fernando entonces llamó a su hijo Pablo que estaba próximo a regresar de un viaje y le comentó todo lo que estaba sucediendo. Su hijo le dijo que llegaría directo a su casa porque su esposa y sus hijos se iban a quedar con sus abuelos todavía unos días más, pero él por trabajo tenía que regresar. Por la noche llegó Pablo a la casa. La casa estaba en calma. Pasó horas y horas hablando con la familia de todo lo que sucedía ahí, sin creer por supuesto una sola palabra de lo que le estaban diciendo. Pasó las horas diciéndole a su padre que él en toda su vida jamás vio ni escuchó nada en esa casa, así que pidió que se le arreglara su habitación porque se quedaría a dormir ahí con ellos. Por la noche se levantó un par de veces con la casa oscuras y la recorrió completamente sin sentir ni escuchar absolutamente nada. ¡Ay, tonterías de viejos! Pensaba. Y por fin se fue a dormir. Ya muy entrada la noche lo despertaron los seriosos. Por un momento pensó que era su madre o Lola o la niñera, así que se levantó y sin prender la luz caminó por el largo pasillo que daba las habitaciones. Iba abriendo cada puerta silenciosamente, cada recámara, solo para comprobar que todos estaban dormidos. Bajó la escalera hasta el cuarto de Otilio y de Lola y también estaban profundamente dormidos. ¡Bah, tonterías! Ya me tienen sugestionado con todo este tema de fantasmas y brujerías. ¡Qué tontería! Se dirigió a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se quedó de pie mirando por la ventana al jardín mientras se tomaba el agua. En ese momento sintió cómo su piel se erizaba. Sintió una presencia justo tras él. Se dio la vuelta lentamente teniendo lo peor. Pero no había nada allí. Pudo sentir en ese momento cómo le regresaba el alma al cuerpo, pero su corazón aún latía como si fuera a salirsele del pecho. Subió la escalera, entró a su habitación y después a su baño. Se lavó la cara y cuando terminaba tomó la toalla para secarse al rostro. Y cuando la retiraba detrás de él una mujer con un cuchillo en la mano pone la hoja afilada en su cuello y de un solo movimiento ¡ZAS! ¡Corta! La sangre comenzó a brotar de una manera escandalosa mientras la mujer le decía ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Ayúdame por piedad! ¡Ayúdame! ¡Soy Gloria! ¡Tienes que ayudarme a encontrar la paz! Eso no era una visión. Lo estaba viendo. Incluso el olor de la sangre inundó todo el cuarto del baño. Pablo comenzó a gritar sin poder moverse del lugar. Apareció por la puerta don Fernando y Otilio ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Pero Pablo estaba mudo no estaba Gloria allí pero el muchacho le dijo ¡La vi! ¡La vi! ¡La vi! Y se cortó el cuello ¡Papá se cortó el cuello! Pablo temblaba sin control y su padre pasando su brazo por sus hombros lo ayudó a salir del baño. ¡Papá! ¡La vi! ¡Papá! Le decía Pablo a don Fernando ¡Se cortó el cuello! ¡Papá! ¡Estaba aquí! Dijo que era Gloria que necesitaba ayuda ¡La vi! ¡Papá! ¡La vi! ¡Lola! ¡Lola! gritaba don Fernando ¡Trae agua! ¡Hay una pastilla para los nervios! ¡Por favor! En un momento doña Lucía y Emiliano y Raquel la maestra ya estaban en la habitación. Todos estaban muy impresionados con el relato de Pablo Tranquilo hijo tranquilo sé cómo te sientes yo ya he estado en tu lugar no te culpo por no creer yo mismo no creí nada cuando me encontró la primera vez la niñera y jamás vi nada en esta casa jamás vi un fantasma jamás vi una sombra jamás tuve ningún problema dentro de estas paredes por eso tardé tanto tiempo en entender lo que estaba pasando aquí hijo no te preocupes no pasa absolutamente nada que no pasa nada papá pero cómo demonios me dices que no está pasando nada aquí esto está pasando papá es algo que está pasando y nos está afectando a todos tenemos que investigar qué es lo que está pasando papá no por nosotros por Emiliano don Fernando escuchaba atento a su hijo y le dijo pues yo sé que tenemos que investigarlo hijo pero yo hasta el momento no sé qué es lo que está pasando yo aún no lo entiendo pero semanas atrás no hubieras aguantado un solo día en esta casa las noches fueron terribles Pablo con golpes en las ventanas aullidos y la orden de que se les abriera pero eran tres voces no era una sola voz era la misma frase en tres voces aquello fue aterrador y que eran papá fantasmas no joven interrumpió Tilio eran hombres en cuerpo pero con las caras pues no sé cómo decirle eran una mezcla de humano y de algún animal con dientes en punta eran como demonios furiosos que querían llevarse al niño Emiliano pero por qué yo no entiendo papá Emiliano es muy pequeño qué cosa les pudo haber hecho para que lo estén reclamando don Fernando no sabía qué contestar en ese momento así que le digo no lo sé hijo tal vez porque él no murió en ese accidente y ellos creen que esa vida también les pertenece no tengo idea la verdad en esos días dormíamos incluso todos en la misma habitación en la pequeña que utilizaban ustedes para guardar los juguetes ahí estábamos durmiendo porque ahí no hay ninguna ventana pero si hubieras estado ahí no hubiera soportado una sola noche ¿qué vamos a hacer papá? esta casa no es segura ¿cómo se lucha contra algo de ese tipo? Pablo pasó de no creer una sola palabra de lo que le dijeron a estar aterrado con lo que había visto y don Fernando le dijo tranquilo mira hijo no sé francamente qué es lo que podemos hacer es evidente que no podemos llamar a la policía y que los médicos de Emiliano pues tampoco es mucho lo que nos pueden ayudar porque no sé hijo creo que esto que está sucediendo no es algo de este mundo definitivamente ¿sabes qué papá? mañana vamos a invitar a estas personas Raquel dice que tiene una amistad vamos a invitarlos y vamos a ver qué es lo que sucede ese día se fueron a dormir hasta después de que salió el sol también porque pues todos tenían miedo esa noche a la mañana siguiente recibieron a una mujer que decía Raquel que podía hablar con los muertos don Fernando pues no estaba muy convencido pero tampoco había comentado con Raquel lo del sueño que tuvo con Gloria y con su hijo pero no tuvieron que decir una sola palabra de inmediato tan pronto como la mujer entró a la casa le dijo siento mucho dolor y arrepentimiento de una mujer don Fernando incrédulo le dijo y puede preguntarle por qué llora sí claro que sí ella dice que siente mucho lo del joven Darío que ella jamás pensó que su hija pudiera estarle mintiendo que fue un mal amor que costó muchas vidas incluyendo la de ella pero que ahora usted necesita proteger a su nieto de la maldición que ella puso sobre esta familia en ese momento don Fernando se dio cuenta que no le estaba timando esta mujer la mujer en pocas palabras le relató el sueño que él ya había tenido don Fernando le dijo pregúntele por qué me hizo este mal cuando yo lo único que quise siempre fue ayudarlas a ella y a su hija la médium guardaba silencio como si realmente estuviera escuchando a alguien y después le dijo dice que ella estaba loca de pena que ella le creyó a su hija que siempre fue muy caprichosa pero que jamás imaginó que sus caprichos la llevaran a quitarse la vida dice que Morena 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 se llama su hija dice que Morena era mala pero ella no lo sabía que ella fue al mercado de la merced con un brujo el brujo se llama Simón que usted debe ir donde él para que le ayude con su nieto dice que necesita que usted le ayude porque ella no puede ya con tanto dolor ella dice que hizo un pacto y pagó con su vida por él es su sangre la que selló el pacto y el único que puede revertir o ayudar es el mismo brujo que hizo la maldición don Fernando estaba muy nervioso con todo aquello hasta hacía poco las historias de fantasmas a él le parecían una verdadera tontería sin embargo no tenía duda de que lo que estaba pasando en ese momento era muy real ella está con mi hijo Darío preguntó don Fernando no respondió la médium ella está sola ahora su hijo ella dice que está en otro lugar pero ella dice que necesita que esto se rompa para que él pueda continuar su camino está preocupado por su hijo Emiliano y tampoco tiene descanso ella no puede verle tampoco tampoco ha encontrado a su hija morena del otro lado están en distintos planos de acuerdo le dijo don Fernando pregúntele qué es lo que yo tengo que hacer para que esto pare de una buena vez don Fernando volvió a escuchar lo mismo que ya le había dicho Gloria pero esta vez de boca de la médium dice que morena es la clave dice que usted debe ir donde están los restos de morena sacar sus huesos quemarlos en el mismo lugar donde ella hizo el pacto que busque al brujo y vaya a ese lugar los restos de morena deben quedar en el mismo lugar que se hizo el pacto alma por alma dice que no hay otra forma ella dice que el alma de su hija está perdida no tendrá descanso ya pero debe pagar su mentira para liberarlos a los tres a su hijo a su nieto y a ella dice nuevamente que busque a Simón en el mercado de la merced y le haga decirle dónde fue el pacto para que pueda romperlo pero ha de llevar con usted los restos de su hija me insiste mucho en eso don Fernando por supuesto no daba crédito a lo que estaba escuchando porque eso era un delito a todas vistas iba a ser imposible que él pudiera sacar los restos de la muchacha para llevarlos a ese lugar que sabrá Dios dónde estaba gloria dijo Fernando mirando al techo de su casa sin saber a dónde dirigirse debes estar loca o no sé si el loco soy yo por estar haciendo esto don Fernando decía esto mientras giraba sobre sus talones con las manos en los bolsillos era como si tratara de verla en algún lugar del techo como esperando que gloria la escuchara en algún punto de la casa gloria no puedo verte no te escucho y eso de meterme en líos legales después de todo el daño que ya me has hecho lo considero una verdadera locura don Fernando dio media vuelta y se dirigió a su habitación Pablo el hijo de don Fernando por supuesto que no creía en semejantes tonterías a pesar de lo visto y de lo escuchado Pablo aún dudaba que todo aquello fuera cierto a pesar de que también a él le habían sacado tremendo susto pero lo cierto era que ahora no podía mirar un espejo sin que viniera a su mente aquella escena macabra de gloria rebanando su garganta Pablo se dirigió a la médium ¿dónde está gloria? justo delante de ti le dijo la médium y Pablo no pudo evitar sentir escalofrío tenía miedo mucho miedo aunque trataba de disimularlo claro que tenía mucho miedo de acuerdo dijo Pablo pasando saliva gloria yo la recuerdo Darío siempre estaba protegiendo a su hija era muy amigo de ella y sintió muchísimo la muerte de ella cuando nos fuimos muchas veces se culpó y lloró por Morena pero él jamás tocó a Morena él la quería sí la quería muchísimo como si fuera su hermana para él era su mejor amiga él no merecía la muerte que tuvo y tampoco su familia porque eran inocentes de todo esto mi sobrino no tiene por qué pagar por esto dígame si llevando el cuerpo de Morena a ese lugar que dice se termina toda esta locura dígame por favor la médium no tuvo necesidad de decir una sola palabra en ese momento la madera de la casa comenzó a crujir y gloria tomó forma de la misma manera que él la vio en el baño con el cuchillo en la mano no tengo mucho tiempo Pablo solo pido perdón Morena inició esta maldición es mi sangre la que selló el pacto lleve el cuerpo de Morena a ese lugar y quema sus huesos allí pero tendrá que ser de madrugada busca Simón y dile lo que te he dicho y lo que has visto en ese momento ante los ojos de los presentes se repitió nuevamente la escena grotesca que vio Pablo en el espejo del baño la mujer con cada palabra acercaba más y más la hoja afilada del cuchillo a su cuello y de un movimiento rápido ¡zas! cortó nuevamente su garganta la sangre caía por el cuerpo de la mujer mientras gritaba ¡ayúdame Pablo! ¡ayúdame! y en ese momento la mujer comenzó a desvanecerse en medio de gritos y de llantos la médium asustada por lo que acababa de ver recogió su bolsa y le dijo a Pablo que la disculpara pero ella no trataba con demonios ni con seres del inframundo y eso no era solamente un alma era algo más tras salir apurada a la médium de la casa Pablo subió al cuarto de su padre quien de pie delante de la ventana con las manos en los bolsillos veía cruzar la calle a la médium para subir a su auto papá le dijo Pablo todo esto es una verdadera locura ni siquiera me atrevo a contarle a mi mujer lo que está sucediendo aquí por miedo a que piense que estoy loco lo que acabo de ver en este momento ni yo mismo lo puedo entender mucho menos lo podría explicar don Fernando sonrió volteó a ver a su hijo y le dijo bien Pablo ahora imagina el rostro de las autoridades cuando solicitemos sacar un cadáver de una muchacha para cosas mágicas de brujas y demonios todo esto es una locura lo sé le dijo Pablo papá aún no logro entender lo que acabo de ver pero creo que si existe el más allá y todas estas cosas si existen mejor vamos a buscar al tipo que menciona Gloria y si todo esto es una locura ya lo sabremos si no encontramos al dichoso brujo y si hijo mío todo esto es una locura le dijo don Fernando a Pablo mientras se sentaba a un lado de él no has pensado hijo que todo esto puede ser una trampa o algo peor ese lugar de la merced es muy peligroso de noche no creo que sea bueno que encima de todo lo que nos está pasando ahora seamos asaltados o algo peor Pablo lo miró extrañado papá desde cuando los ladrones pueden hacer ese tipo de suertes de mago ese ya discúlpame papá pero ya no es algo inventado es algo que hemos visto todos es algo que hemos escuchado todos te pido que me acompañes a ver si esto del tal Simón es cierto o no no perdemos nada papá y si existe el tal Simón pues partimos de ahí para ver qué es lo que vamos a hacer bien le dijo don Fernando los dos se pusieron de pie y salieron de la casa junto con Otilio rumbo al mercado de la merced a preguntar por el dichoso Simón pero Otilio quien siempre acompañaba a don Fernando esta vez iba armado el barrio era peligroso una vez caída la noche así que él no iba a permitir de ninguna manera que le pasara algo a don Fernando pero tampoco iba muy contento comenzaron preguntándole a la gente que cerraba sus locales y después de mucho preguntar un mendigo le dijo a don Fernando pa' que soy bueno señor perdón le dijo don Fernando busco a alguien si si yo sé que busca alguien me buscas a mí por eso te pregunto pa' que soy bueno yo soy Simón don Fernando lo miró temeroso y no se quedaron atrás Pablo y Otilio mire señor el asunto que traigo requiere tiempo hay algún lugar donde podamos hablar le dijo muy seguro don Fernando pero tanto Pablo como Otilio lo miraban con bastante desconfianza se veía bastante desaliñado y cualquiera juraría que era un indigente que dormía en la calle ahora sí que no era precisamente la imagen de Merlín la que tenían delante de ellos el viejo le señaló un lugar frente a la calle platicaremos ahí y me invita a la comida le dijo el viejo mientras caminaban rumbo a la fonda los tres hombres le siguieron y se sentaron con el viejo él pidió una copiosa comida Simón le dijo don Fernando necesito su ayuda lo sé no me ha dejado en paz Gloria viene porque los señores de la noche se quieren llevar a su nieto verdad la mujer esta Gloria no me ha dejado de molestar con eso pero no soy yo quien divide ustedes ustedes tenían que venir aquí por mí los tres hombres no salían de ese asombro ya sacaste el cráneo negro que estaba ahí en tu casa bueno si se refiere a una pequeña piedra negra pues si era una piedra con dibujos y si si la sacamos la lanzamos un río sin tocarla y si está bien donde se tira debe correr agua porque así pierden el rastro de regreso los nahuales siempre encuentran a quien les interesa así que no cantes victoria todavía como lo que me está diciendo es que van a regresar o si nomás los perdiste un rato pero de que van a encontrar el camino lo van a encontrar le dijo Simón a don Fernando dígame Simón ¿por qué persiguen a mi nieto? ¿por qué Gloria pactó para que se llevaran a mi hijo? ¿por qué se lo llevaron así? pues porque tu hijo era feliz le dijo el brujo tenía su familia tenía todo lo que él quería y el pacto fue que cuando él fuera más feliz era cuando tenía que perder todo el pacto se pagó con sangre de la mujer así que el nahual tiene que cumplir con lo que ella le pidió dime Simón ¿en dónde está el cuerpo de ella? preguntó don Fernando el cuerpo de ella ese ya no existe lo devoró el señor de la tierra de esa solo queda el alma que anda en pena pero como actuó con maldad así que pues no, no puede encontrar descanso por eso anda por ahí todavía como ánima Pablo en ese momento intervino ¿pero por qué no puede alcanzar el descanso? pues ¿cómo que por qué? le dijo Simón porque no matarás no es solo la ley de los dioses blancos también es la ley de los indios se da un sacrificio a cambio de algo los antiguos dioses no han muerto duermen y de cuando en cuando salen a reclamar la sangre que les pertenece y toman cualquiera que quiera ser tomado para ofrecerles un sacrificio ¿cómo cualquiera que quiera ser tomado? preguntó don Fernando que no entendía lo que estaba diciendo este señor pues ya sabe oiga pues cualquiera que quiera ser tomado no vea los jóvenes ahora que dice que se dicen satánicos esos que andan todos de negro con las uñas teñidas y los pelos parados esos que no saben que no hay un solo chamuco hay muchos el viejo sonreía mientras comía y platicaba animadamente con ellos mire esos muchachos se creen de cualquier símbolo y que dicen que saben ellos y ahí andan con sus cosas pero lo que ellos no saben es que muchos de estos templos que ustedes ven aquí y muchas de esas casas de esa colonia donde usted vive pues están sobre tierra sagrada donde aún habitan los dioses del inframundo bajo sus pies y esos se alimentan de sangre y de carne de dolor y de llanto de terror y de lágrimas la muchachita esta de Gloria la morena era mala persona era ambiciosa y era mala era muy mala entraña engañó a su madre lo que no sabe su madre porque no me dejó decirle ese día es que la muchachita no quería matarse en realidad pensó que su madre iba a llegar a salvarle pero luego Gloria que estaba ocupada pues así se fue quedando dormida hasta que se murió Gloria pues sí culpó a tu hijo pero la muchacha esa morena no era cosa buena yo se lo dije a su mamá pero ella no me creyó yo ya sabía bien que su muchacho no le había hecho nada pero Gloria no quería escuchar razones bien señor interrumpió don Fernando mi nieto al parecer tiene una maldición mi hijo murió en el accidente del auto con toda su familia sobrevivió un niño de cuatro años y ahora algo o alguien trata de hacerle daño ah sí 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 esos son los señores de la noche ellos pues siguen viviendo ahí debajo como le digo de donde usted vive por ahí viven muchos dioses ellos nunca se han ido bien y cómo lo arreglo pues la maldición pues a ver la podría cortar la que la echó pero pues ella misma se mató aquí la estoy viendo ahorita hasta ahí detrás de usted tanto Pablo como Otilio voltearon en un momento tratando de ver dónde estaba pero al parecer a Gloria solo la veían las personas que tenían el don o bien cuando ella quería que la dieran como cuando la vio Pablo y qué dice preguntó don Fernando pues que quiere que le diga que ha estado ahí cacareando como gallina desde hace tiempo que necesitaba ir a decirle a usted dónde se hizo el pacto pero pues pues es que usted tenía que venir a mí no yo a usted pues si yo no le mandé a hacer nada fue ella ella tenía que ir a avisarle el día que ella pactó se tomaron cuatro vidas por la maldición pero los dioses reclaman una quinta alma la de la muchacha morena debe ocupar el lugar del alma de su nieto o no tardarán los nahuales en encontrar nuevamente el camino a su casa y se lo van a llevar pero cómo sobrevivió Emiliano entonces preguntó Pablo sin poder entender todo lo que estaba diciendo este hombre pues trató Gloria de impedir el accidente y los distrajo luego trató ella de ayudar al niño pero pues pues el niño tiene su ángel así es de que no permitió que Gloria se arrimara y por lo escondió por eso el niño no reaccionaba ya cuando hubo calma fue cuando lo devolvieron pero los nahuales lo sintieron y ahora lo están buscando no lo van a dejar aquí porque su nieto ya no pertenece a este mundo él debe estar en el mundo de los muertos no en este jamás gritó don Fernando jamás lo voy a permitir dígame qué tengo que hacer para evitarlo y que vuelva la paz a mi casa estoy harto de toda esta locura el viejo tomó una servilleta y pidió una pluma escribió cómo llegar al lugar en el que Gloria se había quitado la vida y le dijo llévese una pala para que busque por ahí dónde fue donde enterró Gloria la cajita esta de la maldición es una cajita de madera dentro está la maldición usted va a escuchar que algo está vivo ahí adentro la va a sacar pero no deberá abrir esa caja por nada del mundo una vez que tenga los restos de la muchacha que usted que usted solito fue y mentió al lugar santo para que estuviera tranquila pues ahora los va a tener que sacar y los va a enterrar en el lugar donde estaba la maldición el dios de la tierra se alimenta de la carne y de la sangre de los muertos así que tendrá que llevar un animalito y degollarlo allí mismo donde ponga la muchacha ¿qué? dijo don Fernando va asustado ¿quiere que yo mate a un animal? y el viejo le dijo sonriendo pues yo no sé si usted y si no quiere pues no lo haga nomás no se queje si exigen la carne y la sangre de su nieto los nahuales no entienden es alma por alma entrega a la muchacha que fue la que inició todo esto y los nahuales van a dejar tranquilo a su nieto y a usted y ya de paso pues Gloria va a encontrar el descanso y su hijo ¿y qué sucederá con Morena? preguntó don Fernando porque pues él no era malo a pesar de todo esa muchacha malosa esa fuera de la capilla donde usted mismo la puso para protegerla pues por fin va a pagar por el mal que hizo por ambiciosa y por mentirosa ¿por qué por ambiciosa? preguntó don Fernando a lo que el viejo contestó pues ¿qué cree que quería la muchacha? la muchacha quería todo lo que su hijo le podía dar ella ya se hacía dueña de su casa ella no se quería ir de ahí ella cuando usted le dijo que su hijo se iba ella por eso sintió morirse porque ella ya se sentía la señora de la casa no estaba enamorada de su hijo no lo quería igual ella siempre fue el interés lo que le podía sacar a usted y a su hijo la muchacha yo le digo que no era cosa buena pero ¿estás seguro de que esto terminará? volvió a preguntar Pablo claro que estoy seguro dijo el viejo Simón sacó una pequeña daga de oxidiana de su morral igual a la que alguna vez le entregó a Gloria y le dijo a don Fernando esta deberá utilizarla en el sacrificio después entierre el animal con la muchacha y allí mismo perdone a Gloria por el mal que le hizo a su familia cubre inmediatamente el cuerpo sobre esa tierra prenda fuego a la caja de madera que tiene la maldición y váyase de ahí rapidito pero ¿qué sucederá si llega la policía o alguien se acerca a ese lugar y se malentienden las cosas? preguntó don Fernando muy preocupado después de todo pues de cosas sobrenaturales no entiende la ley el viejo Simón le dijo a ese lugar no va nadie ¿a poco cree usted que porque pusieron casas chulas y templos los dioses desaparecieron? no señor en la noche a donde usted va es la tierra de los dioses ahí no verá nadie ellos solo aceptan aquello que le lleve un sacrificio pero el dios de la tierra quiere sangre y quiere carne y la muchacha esta morena pues ya está seca así que lleve algo por ofrecer y quedarán las cuentas saldadas muy bien le dijo don Fernando suspirando ¿cuánto le debo por su tiempo? el viejo sonrió y le dijo ¿cuánto vale la vida de su nieto caballero? don Fernando se le quedó mirando y le dijo anote la cantidad aquí mi nieto no tiene un precio el viejo anotó una cantidad bastante fuerte y don Fernando no lo dudó ni por un solo momento le hizo un cheque y salieron de allí cuando llegaron a la casa ya era más de las 7 de la noche la casa estaba oscura le llamó mucho la atención así que Otilio se apresuró a abrir la casa llamando a Lola 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 gritaba Otilio mientras que don Fernando y Pablo se apresuraban a subir a la planta alta el hilo de sangre daba cuenta de que algo había sucedido en la casa iba justo a la habitación sin ventanas cuando abrió la puerta las mujeres y el niño gritaron y se pusieron todas en un rincón ¿qué sucede? les dijo Pablo mientras que don Fernando se inclinaba a levantar del piso a su nieto quien corrió inmediatamente a abrazarle Lola tenía una venda ensangrentada en el brazo y la mis un gran arañazo en el rostro doña Lucía tenía rota la manga de su vestido ¿qué sucedió? preguntó una vez más Pablo y doña Lola le dijo que estaban terminando de poner la mesa para la cena cuando comenzaron a escuchar como si alguien estuviera susurrando con otra persona cuando salieron al jardín pensando que eran ellos que ya habían llegado entonces las rodearon tres seres que aparecieron como el medio de humo para después tomar forma de algo que ellas no podían describir era el mitad hombre mitad animal como Emiliano salió junto con las mujeres los seres trataron de agarrar al niño y entre las mujeres trataban de meter al niño a la casa ahí fue donde esas cosas atacaron a las mujeres el viejo tenía razón los nahuales habían regresado a reclamar al niño no tenía alternativa no querían sacar a Morena del cementerio pero a la chica no le importó causar todo ese daño por un capricho y su nieto pues era el más inocente de todo aquello esa noche fue muy larga Pablo ahora era testigo del golpeteo de las ventanas de los gritos y de la orden de ábreme déjame entrar esa mañana no lo pensaron más Pablo fue al cementerio y contó que la familia de la muchacha quería sus restos y pagó una gran cantidad de dinero para que desenterraran a la jovencita pusieron el cuerpo dentro de una bolsa para cadáveres y fueron al lugar que le señaló el viejo compraron en el camino un borrego pasaron con un veterinario para que les adormeciera el animal porque pues don Fernando no quería hacer sufrir al animalito los tres hombres se dirigieron al lugar pero no antes de pedirle al sacerdote que permitiera que pasaran la noche en su casa las mujeres de su casa y el niño le explicaron al padre que tenían que ir a hacer una diligencia y dado que todo eso que estaba pasando ellos no podían controlarlo pues no se sentían seguros de dejar ahí a las mujeres y al niño y el padre aceptó que se quedaran esa noche al llegar al lugar Pablo comentó que ese lugar le daba mucho miedo el silencio era total no se escuchaba un solo brillo nada absolutamente nada todo era silencio en ese lugar el silencio era casi sepulcral el animal el animal iba anestesiado don Fernando no tenía corazón para hacer sufrir al animalito por supuesto con la pala y linternas comenzaron a acabar en el lugar que les había dicho el viejo y no pasó mucho tiempo antes de encontrar la pequeña caja de madera en el interior algo había que trataba de salir pero el viejo les advirtió que no tenían que dejar salir aquello y bajo ninguna circunstancia podían abrir la caja rápidamente se pusieron a cavar Otilo y Pablo y una vez que fue lo suficientemente profundo metieron el cuerpo de morena una vez dentro don Fernando con la mano temblorosa degolló al animalito y comenzó a cubrir el cuerpo de la muchacha con esa sangre una vez terminado el trabajo don Fernando colocó la caja sobre la tierra y prendió fuego a la caja en ese momento don Fernando gritó que perdonaba a Gloria que la liberaba de ese tormento que fuera y buscara su descanso rápidamente subieron al auto y pudieron ver cómo se iban acercando los nahuales todos fueron arrodillándose alrededor del cuerpo de la muchacha eran hombres con cabezas de animales y algunos muy similares a los que habían visto en su casa un fuerte olor a azufre invadió el lugar y el viento comenzó a soplar de una manera que daba miedo en el viento escuchaban los gritos de Morena gritando por su madre y Gloria en ese momento dejaba la daga que llevaba en la mano en el ventículo de la tierra la daga comenzó a hundirse lentamente Gloria tenía una mirada muy muy triste don Fernando en ese momento volvió a decirle Gloria yo te perdono por el daño a mi familia que Dios te perdone y que te libere de esa culpa tan grande que tienes pido también que se libere a mi familia de cualquier maldición que nos haya traído tu muerte en ese momento comenzaron a sentir que la tierra se movía y ellos salieron de ahí disparados era como si aquello en ese momento se estuviera convirtiendo en un pantano Pablo apretó fuertemente la mano de su padre mientras Otilio se llevaba a fondo el acelerador por un momento Pablo pensó que esos eran los últimos momentos que iban a pasar junto su padre y él poco a poco mientras se alejaban iban desapareciendo esas figuras pero aún pudo escuchar la voz de Gloria gritándole cuide Emiliano don Fernando su hijo ahora podrá descansar y yo espero que Dios se apeade de mí en ese momento comenzaba a salir el sol cuando los hombres por fin pudieron llegar a su casa sin poder creer todo lo que dieron esa noche y por supuesto con miedo de que aquella historia de terror se volviera a repetir con los años Emiliano creció se casó y ahora vive en España con su familia don Fernando y doña Lucía murieron y Pablo conserva la casa como si ellos jamás se hubieran ido vive ahí con su familia y jamás volvió a suceder nada paranormal en esa casa Emiliano recuerda a Juan como un amigo que no fue tan imaginario recuerda que más de una ocasión lo cuidó y evitó que abriera las ventanas si fue o no su ángel guardial nunca lo va a saber pero hay quien piensa que era su padre que tomó la forma de un niño para intentar protegerlo de morena nadie sabe qué fin tendría del otro lado pero se dice que cuando alguien es malo en este mundo se paguen el precio del otro lado no es el mismo lugar para los buenos y para los malos y cuando se cometen actos aunque estos sean inconscientemente por inmadurez se paga un alto precio en el inframundo de los aztecas la gente mala y la buena tienen que emprender un viaje del que ya platicaremos en otra noche de leyenda pero se cuenta que había que atravesar lugares llenos de montañas con vientos fríos y oscuridad donde eran atacados por felinos hambrientos serpientes etcétera para los guerreros para las mujeres que morían de parto para las personas que morían ahogadas para los niños que morían pequeños para los ancianos para todos había un lugar donde eran ayudados a cruzar pero los malos también tenían un lugar donde no descansaban jamás porque no lograban encontrar el camino en la casa donde servía el morena y su madre se cuenta que en el terremoto del 85 la casa se vino abajo y se dice que cuando nos suicidamos cada día a la misma hora repetimos lo sucedido y nuestra alma no tiene descanso jamás pero también es cierto que la ciudad de México se levantó sobre las tierras de los dioses del pasado y se cuenta que para ellos según la forma en la que murieras era el lugar al que tú ibas el pueblo azteca era orgulloso y el suicidio era mejor que la humillación porque la muerte no era el final era solo parte de una transformación para ir y volver a regresar lo que no sea ciencia cierta mis ángeles es a donde iban las personas que dañaban por maldad y tal vez ellos también tenían algún tipo de castigo para aquellos que dañaban con su muerte ciertamente era un honor ofrecerse en sacrificio a los dioses pero eso era voluntario no dañaba a nadie sin embargo pues no sé qué fin tenían los malos cuando eran ofrecidos a los dioses para sellar algún pacto o cosas por el estilo eso pues ya tendrán que investigarlo ustedes mis angelitos pero bueno mis ángeles esta es la parte final de esta historia si es cierto o no pues eso ya lo decidirán ustedes mis angelitos yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de esta historia dulces sueños mis angelitos y ya saben no tengan miedo de apagar la luz esta noche les quiere su abuela virtual igual